¿Lo podré coger? No, Dorni vikingo. Le queda 20 segundos. Pues como no entre, me lo llevo. Es un caballo de manchitas. Es el mío. No lo sé, pero ya, dado que ya he perdido uno y no me lo devuelven, bueno, en verdad he perdido dos. Por las cosas del servidor, pues me voy a cobrar uno del servidor. Mi caballo era el que tenían ayer para hacer el camino que hicieron. Me lo guardo. Creo que está entrando, creo que está entrando. Pírate, 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 pírate. ¿Es que hay uno de los chaóticos allí? No, es un caballo de Cataluña 717. Bueno, no es malo, es un 23. A ver, me voy a acercar, me voy a acercar. Si está entrando allí, le reventamos espadazos. Está en rojo, está en rojo. Está en rojo. Cada día se puede. Cada día se puede. ¿Quién coño son los Black Mac? ¿Quién coño son los Black Mac? ¿Quién coño son los Black Mac? ¿Esto de aquí al lado? Se ha desconectado. Hijo de puta. Se creía que lo iba a matar. Y se ha desconectado. No, por nada. Te he robado el caballo, gilipollas. Te podías haber matado, pero paso. ¿En serio que han destruido todos los cabrones? ¡Eh! ¡Un carro! Hay un carro de 500. Es para en el bar. Hay un carro de 500. A ver. Bueno, mira. ¿Quién era el que quería un carro de 1200? Lo viene a Buscas, para los animales. Vamos. Tío, qué putada, tío. Los Rusos han roto todos sus murallas y a chuparla. Ya, mamá. Te lo dejan regalado. Te lo dejan con tierra dentro. Suerte y regalo. No te veo, Rodri. Sí. Estoy a la base de los españoles. El caballo matado este, tío. Ya veo, ya. El mío va como un culo. Mira, mira. Vente leño. Mejor que nada. ¿Madera blanda? ¿O dura? Sí. Creo que era blanda. ¡Hostia! Pues este carro está de puta madre. Tiene leche. Tiene 79 de carbón, que ya me lo llevo. Tiene piezas de metal y huevo. Y una cerradura. Joder. Me llevo todas las piezas para construir armadura. Y una lámina de metal. La leche. La leche que le surda a leche. Que ya voy petado de peso. Y yo con la boca seca. No hay vino. Pues esta es leche, por lo menos. ¿Y esta qué mierda es? ¿Esto es como iba, tío? Ahora... Los de puta han roto hasta las caderas para subir. Qué cabrones, tío. Y no puede salir. No, no creo que no pueda salir. Que no... A ver cómo llego yo al otro lado. ¿Dónde llegas, Álex? Ha tomado por culo todavía. No ha llegado ni a los españoles. Me cago en mierda. Te voy a tener que ir a buscar. ¿Cómo se puede llevar ahí, tío? Hijo de puta. ¡Ah, amigo! ¡Ole! 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 Ha enganchado la muralla. ¡Ole! ¡Ole que le he liao! ¡Ole que le he liao! ¿Qué es esto? Me ha liao. Voy a verse. Mira. O le das barras tru... O no te las puedo quitar, eh. Tienes que dar... Barras tru. Te cuidan de punten a veces que te la haces debajo del todo, tú. Sí. Eso pasó últimamente con la puta barra esa. Mira, una lámpara para robar. Sí. Vale, pues yo era la lámpara. No puedo, pues está en el reso. Una cabeza de alce también. Si el caero está agitando, macho. Y otro caero. Si, el problema es que está todo en lo oscuro. Su puta madre. No sé, se ha caído. Hay un clima ahí... Pues soy hermano. Se lleva de ahí desde que se cayó la primera vez. Madre mía. Putos rusos. Son unos putos rusos. Han dicho, joder, no han robado todo, eh. Pues la vamos a tirar todo y a chuparla. Pero para hacer esta mierda, tírame la espada también. No. Las chapuzas que le hice las han arregladas con madera. Bueno, pues las dos bases esas que están juntas, las de la derecha son enemigos. Pues de frente a ellos están... Así que hay una... Que hay una edificación sin clima. Ajá. Pues eso sí. Esquivamos los dos y nos ponemos. Dale aquí. En lo que acabas. Has dejado una adentro y otra afuera. No sé quién con... ¿Te das a ti? No. A ver, apúntame ahora. Ahora sí. Tienes que haber puesto la espada ahí personal, para que nadie nos haga eso, tío. Ya, pero no sabía que iba a venir justo dentro al momento que nos fuésemos para quitarlo. Es que no me estaba por aquí escondido. A lo mejor. No tiene Discord. Sí, tiene Discord, pero no sé por qué no le gusta hablar mucho con el Discord. Pues es que nos haría un favor cojonudo. Ya. Ni se le escucha. Y como no sabe gritar... Anda en el negro. Ahora me sale en... Uy. Cuidado. Madre mía, por los pelos. Uff. Uff. Si me pone a abrir y cerrar, ¿por qué no cierra? A ver, tío. A ver, tío. Ya voy para allá. Pues voy para acá. Que de todos estos dos me has dicho... No me jodas que me voy a caer a esta foto también. Joder, tío. Me voy cayendo a todos. No, no me he caído. De hecho, si entra el Discord habla mejor. Vamos a ver. Ahí está. Ahí. ¿Cómo se bugea? O aunque no entre que nos mande fotos. Dice que entra, pero ahora lo que no sé es si lo tiene otra vez o... Lo veremos si se mete en el canal ahí feuda. Vamos a pasarnos si no. Para que nos vea. A ver, se le ve si entra. Ya. No sé, yo voy de camino. Vamos, caballito. Ya he quitado dos. No me dices ni si lo tienen, si está entrando o si lo está abriendo. Ya te lo voy a preguntar, pues. Y si no, ¿cómo es para invitar? Lista de miel. ¿El Discord? Sí. Creo que era arriba o algo así. Arriba a la izquierda tienes una pestañita. El nombre de... El nombre de esto. ¿Abre es? Invita a personas a copiar. Yo ya he cogido el truco para entrar, ¿eh? Sí. Bueno, como tú veas. Ya para robar lo que hay que robar no hace falta ni meter el carro allí. Vale, pues de momento que nos plante esto. Sí. Y el almacén, tío. Y con eso por ahora tenemos. Le quito los poderes. Pero tío, el almacén... Me cago con la puta el almacén, ¿eh? Para que nos plante el almacén. Está todo lleno de rojo, de tronco aquí, las cocinas... Ya, pero las cocinas... Ya, pero las cocinas... Piensa que aunque le sacamos el muro para afuera que deje tres despacio. O sea, tres por lo menos a cada lado. ¿Destruir? 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 Yo creo. Por si luego vemos... Es que no sabemos si se pueden tirar los muros aunque vi en los claritos. No creo que se pueda tirar. Estoy dentro. Mira ahí está, vámonos. ¿Qué pasa, colegui? Buenas. 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 ¿Qué tal? ¿Te molesta algo de ahí de la espada para plantarlo? Eh... ¿El qué quieres que plantes? Eh... El torreón gordo. El grande, ¿eh? El alto. El más alto. El torreón pequeño no, el torreón. Torreón. Que pide cuatro mil de granito. Sí, ya buscaremos el granito. Lo sabemos. Pero es que el otro pide tres mil. Tres mil doscientos, creo que es. Vale, la puerta en dirección hacia la puerta, en dirección contraria... ¿Hacia la puerta? Dirección puerta. Puerta, puerta. Y creo que te queda dos espacios a cada lado. Y tira lo máximo atrás, creo que es. Que puedas. No sé, es que no... Sí, eso me da una fotito. Pues... Se te va el micro. Espérate, espérate. Espérate que os mando la foto. Pero... ¿Cómo os mando la foto? Por... GIF o algo así de este guiazo que se llama? Eh... Si lo arrastras directamente al Discord, se ve. Vale. Lo que pasa es que lo tienes que... Arrastrar... No sé si... A... Leyfeu te ha invitado mejor. Sí. Invitados. Vale, espérate. Que me lo descargue en un momento eso, del guiazo. Y la puerta elevadiza es que no sabemos cómo ocupa. La verdad es que es la primera vez que miro así detalladamente. Mirad, mire más el de esto, el primero, digo el pequeño, pero creo que es un poco diferente en las entradas y eso. Sí. Espérate. Tengo que caminar un poco. Que esto es un... Puto lío. ¿Qué sería la entrada a eso? La entrada sería como una especie de escalera, por lo que he visto en el dibujo. Sí. Sí, por lo que he visto. No sé si habéis jugado alguna vez a Stronghold. El tipo... El torreón del castillo de Stronghold. Sí. Pues... Esa escalera así... Son para atrás. Se entra desde arriba. Sí, se suben las escaleras y se entra. Sí, sí, es lo que estoy viendo, que se entra desde arriba. Y entras como a un patio donde está la espada. Sí, la espada puede caer en medio. Es por eso, es que como no sabemos exactamente... Hay... Bueno, por lo que he visto en un vídeo, para calcular exactamente el centro... Sí, hay un agujero. Eso es, hay un agujero y tienes que cuadrarlo con el rojo. Sí, hay un agujero que pone que es verde, ¿sabes? Que lo puedes poner ahí la espada. Eso es. Sí, te he dejado permiso a poner la espada dentro. Esperemos que no ocupe mucho, gramo. ¿Qué hay aquí? Ahí tu caballo. Ah, vale. Digo yo que hay aquí que me impide... No sé, pero... Creo que queda entre la escuela y la casa, creo que quedan dos y dos. Si no le pega a su... No, esperemos ver si no tenemos que tirar la mitad de las cosas de aquí. Bueno, voy a hacer... Ah, sí. Si no le pega a su... le pega a su uno más a la casa. Eh... No choca con nada, creo. No, pues perfecto. No, no choca con nada. Se queda un cuadrado de la casa, ya está. Joder. Sí. Está más cerca, no. Bueno. Lo más que te pasa son dos. Perfecto. Eh, pues dale. Pues... Dale, dale. Mando la foto. Y ahora a ver si podemos plantar aquí el almacén grande. Que a ver... a ver lo que te coge y a ver qué quitamos. Sí. Creo que pedía dos materiales de recurso original, creo. Estos dos. ¿El almacén? Sí, creo que era el almacén. No te preocupes por regimiento. No te preocupes. Si es más que tú a plantarlo. ¿Cómo has subido? ¿Haciendo algún truco o qué? ¿Qué te has ido? ¿A la playa a plantar el torreón, chico? A la playa a plantar torreones pequeños y la arquitectura ya es diferente. Esto es un herrero. Como yo tengo un herrero no tengo problema. Esto es un herrero que te haga tejas de arcilla. Sí. Bueno, bastantes. Yo qué sé. Creo que he necesitado... Ah, porque el torreón no pide arcilla. No. El torreón no. No. Para la arquitectura lo que haces es del 0 al 30 es mercado. Vas poniendo tejas y desmontándolo casi todo el rato. Y luego del 30 al 60 con la casa, la primera casa que te deja hacer. Madre mía. Sí, de tejas. Y hasta el 60. Y luego del 60 al 90 pues no sé cómo la haré. Madre mía. La verdad que... Madre mía. Lo tengo pensado. Y al 90 qué coño es, tío. Arquitectura. Puede que permite construir torredores de castillo. Madre mía. Al 90 te permite construir lo que es el castillo. Sí, tío. Sí, pero el castillo es demasiado, eh. Ya, el castillo ya es. Es para irnos todo aquí. Madre mía. Sí, el castillo es una locura. Pero claro, para llegar a la venta debe ser llamativo. Y yo he visto... Para mí eso es un laberinto, tío. Madre mía. Para los que no son... Para los que somos con el torreón no sobra. Eso es para quitarlo todo y... Todo, 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 todo y se lo pone... ¿Con qué botón se hacía la foto del guiazo este? ¿Del qué? ¿El programa guiazo? ¿Lo hubais usado vosotros alguna vez? No. Uso Asium. No. Tiene que ver. Si lo va a ver con el móvil. Sí. Sí, control y C. Joder. Es complicado la vida. Ah Quita caña Ya sé cómo iba Ya paso yo esta foto Por aquí Madre mía Ese es el castillo que tendréis Madre mía Pues yo creo que Plantaré, yo creo que puede quedar bien ahí Vale, solamente tenéis que decir una cosa Ah no, vale, ya la veo la puerta Vale, está bien Si la puerta son los 6 o los 8 cuadritos Si, la puerta es el saliente Madre mía Madre mía Es muy hermoso Toma ya ahí Toma tortura Toma tortura Pues... ¿Ha llegado Rodri? No, no Estoy llegando No sé si el almacén A ver cómo ocupa aquí El almacén Sin pegarlo No me dais el caballo Que ahora no lo puedo coger Ah No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí en el almacén va en este lado Donde están los carros y todo eso A ver cómo lo puedes cuadrar de tal manera que no se pegue la muralla Yanina Aquí el almacén Pero... El grande El grande Sí, sí, el grandón ¿Qué quieres de espacio? ¿Un cuadrado de espacio? Dos Uno Yo dejaba dos O dos A ver, depende de cómo ocupe Se ocupe mucho por uno Se ocupe un poco dos Vale Me pongo aquí en esta esquina Y luego a ver si podemos plantar hierbas para el de este, ¿no? Sí, pero bueno, si no... Se puede... A ver, si vamos a sacar el muro para afuera puede plantar... Es que no sé cómo van a ser los muros, tío Sino que planteo un par de ellas ¿Los muros de torreón? ¿Goth? ¿Qué? ¿Qué ocupan? ¿Cuatro? Cuatro Eh... Espérate, ahora te lo digo Creo que ocupaban dos No estoy seguro Pero las torres grandes, cuatro Ah, las torres Las torres, pero a la muralla, dos Dos en... digamos... Muralla... En diagonal, no en vertical Si son dos en diagonal, podemos sustituir esta muralla por eso, coño, Rodri, sin problema Ah, no, mira, cuatro, sí Váyame Cuatro Son cuatro Son cuatro, pero con que uno Uno de los cuatro muros coja algo del verde verde No pueden tirar el muro, ¿no? Eso no lo sé yo, ya Váyame Es que ese es la pega Esa es la pega Es que no sabemos si ponerlo Cuatro hacia aquí O cuatro hacia afuera ¿Pero qué sería? ¿Destrozando el muro este? Sí Cambiándolo Sí Pues yo supongo que diría... Hacia afuera, ¿no? Donde estás tú y hacia delante, ¿no? Sería lo suyo Es que... Es que mira todo lo que tenemos que construir Nos reduce un montón, eh Ya, eso sí que me he fijado yo que... Yo me lo he visto en mi muralla y digo, coño Te deja la base bien pequeña Claro A lo pronto Yo creo que más que nada Esta... Le preguntaré a los huargos Que seguramente tendrán una muralla de esa Sí Como mucho, si queréis os saco algún torreón Pero lo que es la torre, ¿sabes? Torre 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 para que desde abajo podáis subir y desde arriba ya pues con los arqueros tocar los huevos a la peña Pues... Sí Bueno, mira el almacén Y ahora... Y ahora plantamos una... Una torre de esa en la izquierda Allí Eh... Donde herrería Que tenemos el hueco perfecto para plantarlo Que la verdad que tiene diferentes tipos de torres Ahora os digo las que tiene Vale, vale, mira el almacén a ver como lo plantamos y a ver que tenemos que quitarte De hecho voy a usar tu caballo para mover los carros Yo ya estoy en tu base ¿El almacén grande qué hacemos, Rodri? ¿Lo pegamos a la casa? ¿O más bien pegado a lo que es la torre que tú construiste? Más bien pegado a la torre que tú construiste, ¿no? Es que si no va a quedar todo muy pegado ahí, ¿no? ¿Qué torre? El almacén grande, digo El almacén grande pues... O sea, yo dejaba más o menos dos alante, el caminito así dos y dos al lado y ya está Pero eso, me refiero, más pegado a la torre Que a la casa Sí, más pegado hacia adelante Eso es, es que si no va a quedar todo muy... con la torreón y todo De primeras De todas estas dos y dos, yo dejaba dos a la parte delante por lo menos, bueno O sea, tres alante y dos al lado Cocina, pues nada, destruyendo cocina, cocina al carado Dejaría yo Sí, las torres, mira Las otras torres ocupan Ale, mueve aquellas cajas Una menos Ponlas en cocina Además están rotas las cocinas, tío Sí, el almacén pueblo, así como que quepa una callecita entre almacén y la torre esta Como tenemos la torre así un poco en diagonal Porque lo pusimos así para protegernos, por si lo podían destruir La torre, destruyendo... Nos quedamos protegidos Almacén, eh... Entrande... Todas las torres ya veremos como hacemos Hmm... Espera pa' verlo Todas las torres primero... El torreón y el almacén El torreón y el almacén Eh... Yo tengo poderes para borrar mensajes No, no Va, putada Era para borrarlo Para borrarlo y que no lo vea nadie que salga, que entre de fuera, pero bueno Vale, vamos Madre mía la estructura Eh... Tanque de fermentación No lo voy a destruir, no lo voy a destruir porque no lo coge, ¿no? Buah, queda perfecto el torre Eso no lo coge el arma, no sé Perfecto Pues espérate, ahora os digo lo que tendréis que destruir para el almacén Ya, lo has dejado... me gusta, me gusta como ha quedado Igual el pozo le muevo y le ponemos adelante, eh Pues sí, no, no hay problema Aquí Buscamos... ya de paso buscamos tierra de 100 Sí, le ponemos igual aquí Yo si tenéis mierda de esa para fertilizar, os puedo fertilizar el suelo ¿Cómo que mierda? Ah, o sea que... El estiércol es para que el suelo aumente de nivel Sí, pero cuando tenéis agricultura al 90 Y así salen fibra de buen nivel También ¡Hijo de puta! Pero al fertilizar, ¿qué hace? ¿Que sube el terreno un punto más? He comprobado un poco y creo que depende de la calidad de la mierda Y de lo alto que esté la calidad del desktop Por ejemplo, yo tenía tierra 80 y pico, la subía, pues 4 puntos, 2, 1, depende ¡Hostia, qué putada! Pero a 1 de mierda, ¿sabes? ¿Necesitas? Sí, sí, pero es un poco putada Sí, sí, yo pensaba que iba a ser un poco más simple en 10 puntos o algo así Es que si no sabes cómo calcular para dejarlo Por ejemplo, yo lo quiero todo al 100, entonces ¿cuánto quito? 5 puntos, lo dejo en 95, lo dejo en 98, lo dejo aquí Claro Es una putada Para tener el terreno bueno Hay algo que molesta, pero no sé qué es ¿Los troncos? No, los troncos son como muebles, no cuenta como que está rojo Las carras aquellas Esto que no está aplanado Ah, claro Ahí la madre, la madre Ahí la mao Ahí la mao Es que está siempre lleno de carros por esta zona Claro No me jodas que he quitado tierra Sí, mi arma, sí No solo tierra No solo tierra, ha quitado el marmuito A lo mejor con eso ya hacemos No sé, ya estamos No se puede, voy a ver Es igual Por lo hecho hay lleno de tierra y ya está Mira, ya lo aplano todo Sí, sí Joder Pero no... Hostia, ¿ahora no tienes mármol? Creo que no hay Sí hay, sí hay Sí hay, sí hay Había un carro con mármol No, no hay Pues yo he sortado por ahí mármol Es igual, si queda debajo No la planes, no la planes No la planes Para saber cuál es Que si no te pones a ver Que si no te pones a ver que lo encuentras Mira Justo Justo Madre mía Dejando el cuadrado que decís Pero la destilería esta la tendrías que quitar de allí No, en cuanto la jodan Va allí a la cocina Claro No te preocupes Era por no quitarla ahora Quedéis así despacio o os dejo un poquito más en esta esquina A ver Que has dejado, dos Ah, has dejado uno, ¿no? Sí, que se ha encontrado en todo lo que es alrededor de la muralla Bueno, aquí tiene que dejar un poco más por la esquina esta Tal vez lo moveríamos uno más a donde están los troncos Sí, yo lo movería uno hacia los troncos y otro para allá Porque la huerta no se le puede dar, ¿no? Eh, la puerta, mira, fijas que aquí hay como un sobresaliente Sí, sí Sí, aquí hay una puerta y aquí atrás Bueno, sí, viene bien, viene bien Mira, pasa por aquí con el carro y pasa, vale Sí, sí, pero yo igual le tiraba uno para el fondo Uno para cada lado, uno para aquí ¿Uno para aquí? Uno hacia la casa Uno hacia la casa y hacia la torre Bueno, ahora, a mover tronco ¿Los troncos estorban? Sí ¿No? No, no, no estorban Son como muebles Los tendré que quitar cuando... Espérate, te lo tengo que destruir Ah, claro Pero, espérate, no lo destruyas Bueno, las... Ya lo he destruido Es que... No sé cuándo, cuándo era Si cuando están construidos o eso Que aquí hay como... Lo que hay encima, ¿sabes? Que te puede destruir de todo Sí, sí Ahora no creo Ya está, vamos a mover todos los carros Pues ya hay trabajo Sí Sí Y un almacén Porque esto sirve también de almacén Lo malo es que solo lo puedes meter tú en materia Yo no Ya, bueno No ¿A mí me pones desmantelar los desmantelos? No, no, no Quítatelo cualquier cosa menos desmantelar No, no, no Eso es lo más gracioso Que eso lo deja a la opción de desmantelar Vamos ya Ah ¿Tú puedes constru... Tú solo puedes construirlo el otro constructor? ¿Tú no puedes, Manuel? No Yo no puedo Ya no soy constructor Ya soy joyero maestro Eso... Yo creo que tendría que hacer que se pudieran todos Pero el que lo pica, el constructor Claro Sería lo suyo Para poder meter materia A ver, mira Pide kit de construcción Dos de espesura helada Ah, bueno Uy, ahí arriba tú ¿Qué? 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 ¿Esto es una cosa? Sí Es kit de construcción de espesura helada Kit de construcción... Es complicado, eh Sí, sí Como esto Aquí también te... Y yo... Y yo lo puedo hacer aún De espesura helada Hay que hacer kit de construcción de... Hay que ir a la espesura helada Que te dé... Kit de construcción O sea... Usar materiales Lo cambias Haces tú de dominio central y lo cambias, punto Sí, pero si yo no puedo hacer nada Bueno, pues ya lo haremos, coño Pero ya está ahí plantado Es al noventa, tío A ver, vamos a montar la torre Vente para acá, para ti Ya, es difícil subir eso hasta el noventa Hasta el sesenta es chupado, pero... Del sesenta al noventa me está costando Como se ha dado kits de reparación pequeña Aquí, aquí, vente a la red 10 ¿Y qué nivel tienes de aquí de reparación? O sea, espérate, espérate Hay que subir... Hay que subir a la muralla, ¿no? Al sesenta y siete, eh Tengo mantenimiento Espérate, espérate Hay que subir a la muralla Por ahí no va a poder Va a costar más tiempo subir por ahí El sesenta y siete Yo cincuenta Sí, le digo yo A partir del sesenta me quedé estancado Porque... No, no hago de otro También voy a decir la verdad, seguramente Dame comercio Dame comercio Sí Seguramente que... Que les vendan, ¿eh? También, ¿no? Que vendan el kit entero, ¿no? Sí Sí Aunque nos cuesten valer muchas monedas Pero bueno Vamos a hacer tejas de... Claro De mierda Ya toma por culo Ya, las tejas dan pasta, ¿verdad? No sé si otra cosa da pasta, pero... Tejas da bastante Da bastante Yo creo que... Para lo que cuestan hacerlas, da bastante Tenemos que probar... Tenemos que probar a vender un lingote de plata A ver si esta gente ya puede nacer lingote de plata Sí Creo que sí ¿Qué? ¿Que tiramos los muros? Podemos tirarlos perfectamente Pero bueno, primero... Primero a ver si lo puede... A ver cómo queda plantado con una foto Sí, eso es ¿Que más petado de peso o qué? Sí Bueno, con el caballo Es que este lo tengo muy... Con los puntos muy justos Tengo mucha inteligencia Sería... Cogiendo el clarito Y los tres delante Aquí queréis... La torre La torre A ver qué tipo de torre hay Hombre... Las esquinas... Las esquinas de la torre Vale... De seis por seis, claro Vale, vale Es de seis por seis ¿De seis por seis la torre? La torre... La torre... Lo que es lo que yo os decía Que es la torre torre Que puede entrar por abajo Es seis por seis Ocuparía todo esto Hostia, colega Sí, sí Todo este cuadro os ocuparía Bueno, mira De puta madre Bien Exacto Pues espérate Espérate En vez de plantarla aquí La plantamos allí Que no están levantados estos tres ¿No? Verdad Sí, pero no Nos podrían entrar ¿Qué ponemos? Secaderos Vamos a ver Te podrían entrar Es que te pueden entrar por todos lados Entonces Porque si lo ponemos aquí También te pueden entrar A las malas sí A las malas si quieren A las malas sí Pero me refiero que al final Que... Tenemos que tirar un muro Pues sería lo primero En levantar la torre Eh... Para eso es mejor ¿Y las otras? ¿Y las otras torres? ¿Qué? Si... Si no que... No, si... Si no que haga foto Y guardamos cuando levantemos la... Cuando metamos los materiales Tengamos materiales Y los levantamos Si no por ahora no jodas Pues también Ponle una foto a ver como quedaría aquí Vale A cada torre A cada torre A ver que torres son las mayores Porque si Pues yo no te digo nada Pero... Este tipo de torres Las levantaremos aquí nada más, eh Roddy Olvídate de levantarla allá afuera, eh Que te estoy viéndote de... No, no, no De levantar más tierra todavía Me cago chun muerto Nooo Porque levantar una torre ahí De cuatro No ha costado la misma vida Imagínate de seis, vamos Que nooo Piensa... Los únicos muros de castillo Que va a haber Va a ser estos de dentro, tío Vale, vale, vale Ale, tú estás presente, ¿verdad, Ale? Sí, sí, yo soy de testigo Tú estás de testigo, ¿no? Verás tú como el día de mañana Se aburre Y quiere también los dos afuera Bueno, pues... Y los de madera Los de madera Los de... Los de peaje Para poner peaje Los querrá de... Los querrá de piedra Los querrá de esto ¿Ves? Yo... Yo lo... Si he cambiado de madera a estos Yo no me viejo eso Eh, a ver, que... Que esto va poco a poco Se supone que estos Les cambiaremos ¿Cómo queremos? Y si una vez que termines Hacemos esto Si queremos seguir construyendo Pues se irán cambiando Los de fuera Pero yo qué que lo hemosацию No hemos tenido ni los de afuera Ay, 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 ay… Ya, lo sé Éis un dolor de cabeza Los de materiales de aquí Madre mía Mira dónde me he quedado Ahi, mira ya, coño Eliminad 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 la foto, coño habrá puesto donde no hay ya tenemos trabajo a Rodri se le va la pincha que quiere un muro de castillo ¿te deja construir o qué? sí, sí, no, es que estoy mirando porque hay como dos o tres tipos de torres pero unas tienen transacciones por los lados otras entran por abajo, otras por arriba pues serán como las de ahora las de abajo son como las de almenas las de los lados son para ponerla en diagonal a la sexto, a la muralla y la tercera será la nueva será la que se entra por abajo ¿sabes qué torreón va a ser? como el que subimos de los Chaotic eso es, es que ese es el torreón que tengo en mente el que se entra por abajo que es una colmena madre mía pues eso no vea tú, ¿eh? de alto que es, tío va a ser más alto que la casa sí, sí, ese es alto pues sí, yo lo sé pero tú piensa ¿y el castillo es el doble de alto que el torreón es el doble de alto que la casa? te voy a dar te voy a dar la idea pero me voy a repetir si levantamos esos muros ahí afuera ya no hay que hacer foso ya no saltan a caballo lo que yo no entiendo está como mal hecho el torreón este porque una puerta, no sé, tiene como una puerta arriba que da a la nada ni puta idea, tío tú ponla y dale foto ¿sabes? a ver cómo va ya verás supongo que es esta la de esquina porque es que si no, no entiendo no sé pero tú imagínate la casa se queda pequeña madre de la a la casa a la casa le haremos desde la torre una pasarela para llegar al techo de la casa como tenía hecho los cuetras ¿qué dices? voy a llenar el techo de pasarelas para estar cubiertos una base secreta ahí, ¿no? un desván ahí ponemos el oro, ¿no? el oro lo ponemos ahí arriba en un carro, subimos un carro ¿qué dices? uno, unos cuantos el aparcamiento de carros arriba y una pasarela todo cubierto ay, la madre que te trajo de todos estos me estoy imaginando en el torreón, tío hostia, tío madre mía madre mía ¿qué ves? eso no es de 6 eso no es de 6 este es el que tienen montado estos tío esa puerta esa puerta es para conectarla con los muros claro para que pueda salir por ahí pero fíjate dónde están puestas ya, ya un poco rara, ¿sí? no sé porque esas colmenas son para ponerlas a lo largo de la muralla no de esquina no, pero es que hay lo digo porque fíjate hay tres, ¿sabes? hay tres sitios que es como para ponerlo en un sitio donde conecte tres murallas digo por eso pues no sé pero vamos que eso es uno, dos, tres, cuatro es 4x4, tío no es 6 esa no va a ser esa no va a ser esa no podemos esa no podemos, tío esta es la que se entra por abajo ya, ya esa la hemos visto los chaotis la tienen puesta tú no has entrado en la base de los chaotis, ¿no? me parece que las otras no se pueden entrar por abajo oye, por cierto comenta tu experiencia en combate para que esta gente se entere como fue muy corto la experiencia de combate nuestra te lo digo éramos cuarenta y pico contra treinta y tantos nosotros cuarenta y pico y ellos treinta y tantos fue la carga durar dos minutos de espadazos que yo para adelante no fui fui a buscar a arqueros y por ahí por detrás y nada duró la batalla duró como diez minutos y ni eso madre mía ¿sabes? una puta locura madre mía a mí me gustó pero fue muy corto ¿sabes? no, pero está muy bien porque ves ahí toda la gente te tienes que ir cubriendo con la gente que va con escudos que te lanzan flechas y de todo está muy bien pero es que es como un captura de la bandera ¿eh? un Call of Duty sí, bueno se podría decir están los defensores que están defendiendo el tótem esa es la zona y no sé si va por habilidades o qué la gente puede colocar barricadas ponen barricadas se ponen detrás las barricadas son de arquero a nivel 60 mxs ajá pues ponen barricadas se ponen atrás y se quedan ahí defendiendo esperando a que vengan los enemigos que éramos nosotros los matamos a todos y nos quedamos con la zona y ya está y su claim pierde un poco, ¿no? sí no sé cuántos cuadrados y eso pierde la verdad no tengo ni idea madre mía lo que pasa es eso mira que las otras esta mira esta es 3x3 vale, sí puede entrar por aquí abajo también y hay escaleras para subir sí, hay escaleras que es lo que me extraño es una es muy raro porque yo había visto una que era 3x3 que podía entrar lo que tenía aquí que más de lo mismo tiene puertas tiene agujeros por donde no tiene que tener no sé a lo mejor soy yo que no no pienso bien cómo se tienen que poner estas torres pero yo creo que no están bien puestas las ventanas y eso del todo y esta es la siguiente hombre, esa ya es más chiquitita o sea, ya es 3x3 también se entra por abajo y tiene, pues eso ventanas y puertas esta me convence más sí y además la has puesto bien la has puesto con su ventana para que tire para acá sí bueno lo que pasa es que no sabemos hasta dónde llega el muro ¿el qué? el muro de castillo tú sabes tú sabes lo que pasa ahí, ¿no? que esa torre tendría que ir un cuadrado por fuera un cuadrado por el foso exactamente para que la muralla vaya por donde va esta porque si la si la levantas así la muralla va por donde van las cadenas me da a mí que primero va a haber que levantar un muro y sí un muro para luego conectarla sí para saber luego exactamente cómo va pero bueno ya tenemos idea madre mía claro es que esta más de esquina esta sí que es de transacción por lo que estoy viendo esta sí esta sí que es pura transacción aquí en la esquina no se iría bien si fuera esta bueno ¿dónde le levantamos los jardines a este tío? ¿se lo levantamos aquí? ¿al lado de la casa? jardines no puedo hacer eso sí ¿ah no? vaya eso se en construcción al 90 al 90 no cuesta ni nada vale pues mira a ver cómo sería la puerta con el puente de lavadizo aquí tal y como lo tenemos ahora que será una puta locura ponerla ¿y mi caballo? ¿dónde lo he dejado ya? ¿tu caballo o lo tengo yo ya? vale casi mejor como vas con sobrepeso si igual hay que meter aquí dos cuadros o yo que sé tío es que yo no sé ni cómo es la puerta es que es la puerta creo que ocupaba seis a lo largo madre mía seis a lo largo o sea que hay que hay que tirar toda la mierda que has hecho aquí adelante colega ahora te digo porque como mucho tenemos ahí tres cuatro cinco tenemos cinco colega tenemos cinco dos tres aquí hay cuatro y aquí otro cinco plano por eso digo que no cabe que no cabe a ver que si son unos si es para adentro no pasa nada podemos cuadrarlo ¿me entiendes? madre mía no 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 se puede cuadrar para adentro que ya entonces no cuadra con la calle joder se cortaría de aquí y aunque no cuadra por la calle pues te queda un desvío tío ¿qué vamos a hacer? pero tú sí que te has desviado ¿qué le vamos a hacer? o sea que tienes arquitectura del 60 que eso te permite hacer las torres que no me entra y al 30 las casas las murallas y esto que tienes al 30 murallas de madera más grande ¿o qué? ¿cómo? al 30 de arquitectura ¿qué puedes hacer? ¿también murallas más grandes? sí hostia estaría guapo también para sustituirlos es que al 30 pues hacer murallas pero pocas poco tipo de murallas del 30 al 60 pues hacer ya más murallas más tipos de murallas y luego al 60 ya puedes hacer puertas ¿hay varios tipos de puertas de elevadiza? no hay dos está elevadiza y la elevadiza exactamente ahí la pedazo puerta con esto sí que flipas madre mía tío madre mía hermoso y tener en cuenta que el portón es de puesto para adelante la parte de atrás es como yo que sé más puerta madre mía hermoso para levantar eso colega se nos come la mitad que va que va habría que levantar habría que levantar hacia adelante totalmente lo único bueno que tiene un cuadrado hacia adelante que tiene dos torres y puedes entrar por abajo madre mía eso habría que levantarlo uno hacia adelante habría que cambiar totalmente lo de adelante pero bueno hasta que lleguemos a eso pero aquí no os toca con nada no 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 es que choque es que se come lo de atrás a ver exactamente comería un dos tres cuatro y cinco claro si el interior se quedaría muy pequeño eso sí verdad claro por eso habría que echarlo uno para adelante para que coincidiera también con la muralla y un poquito ya se tendríamos un poquito más de espacio dentro si vendría uno para adelante en sí ¿ves? quita las tablas pon tierra coño que al final no vas a tener que hacer pero si puedes pues que dices pero si pilla en línea recta es a los lados y sale uno ya 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 lo he oído ya lo veo no no pillan en línea no pillan línea recta habría que habría que subir tres a la izquierda y tres a la derecha ahora ahora mismo llegaría hasta aquí donde estoy yo o sea llegaría hasta aquí madre mía o sea girar y ya tiene por este cacho no puedes ni acceder a este cacho es un palizón es un palizón esa puerta esa puerta hay que levantarla aquí justo donde tú tienes las tablas colega justo donde tú tienes las tablas que sigue siendo verde verde yo la pondría ahí yo lo echaría más para adelante todavía y reconectaría la puerta con la muralla tal y como has hecho aquí con una muralla diagonal ¿me entiendes? o sea lo que tienes hecho ahora mismo con la puerta esta de piedra pues con las grandes ya ya lo sé pero eso hay que volver a recolectar todo ya ya lo sé pero bueno una vez que esté cerrado el perímetro de afuera podemos romper aquí sin problema ya 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 lo sé de todas y todas primero ¿creéis que os monte algo más? ¿qué más puedes montar? ¿y que no tenga este? todo que yo sepa a ver tenía arquitectura a ver tenía arquitectura 60 todo menos y estos y no sé qué mal en sí alguna bandera si quiere no vuelo a bandera si está al 100 ya si las banderas la han cambiado los hijos de puta pues a mí me joder la han cambiado que cabrón pues con mucho el molino pero por ahora no es que el molino claro el molino ahora mismo no tenemos sitio la herrería si la quieres ah eso sí coño claro claro tronco como que no y el taller de asedio para tu hermano joder ahora he movido las cosas a donde no debe pues el taller de asedio va a molestar a todos estos a todos los muñequitos sí bueno vamos a montar la herrería y hay que pensar luego dónde vamos a poner la torre y lo ocupaba ocupaba 6 bueno ocupaba las terras aquí aquí la herrería con espacio en la muralla no también no aquí se está pegado igual porque si luego le echamos el siguiente muro para dentro lo mismo nos da sí el problema es que las torres me parece a mí que hay que levantarlas de fuera porque si no se lo comen todo esto entonces ¿qué la queráis? ¿pegada? ¿o qué es de esto? ¿o no pega? ¡pegada! 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 si no ya ver ya lo tiraremos a tomar por culo claro pegada la carpintería está pegada y el almacén está pegado así que pegado sí les pegamos porque tal pero podría haber quedado una por fuera pero bueno ¿te molesta algo para levantarlo? ahora te digo creo que no con mucho el carro si no te molesta si no molesta de puta madre tenemos hasta un pasillito de almacén ¡ole! he puesto la puerta en dirección hacia aquí ah, perfecto bueno, la puerta a la entrada la entrada de todas estas dices un pasillito de todas estas puedes hacer desde aquí dentro sí ¿qué más? la de asedio la de asedio o la continuación de aquí vamos a quitar los dianas sí la continuación de carpintería los muñecos no, no me molestan ¿eh? lo puedo colocar y luego ya los quitáis ah, vale por perfecto todo lo que es mueble no molesta justo al lado de la carpintería pegado, pegado sí, los dos edificios pegados total, van a ser hermanos por el que esté un unido pared con pared y este va a tomar por culo le mete o le suba la muralla yo como tú quieras súbelo a la muralla si quieres pégate un viaje venga de madera o el normal el normal, ¿no? supongo el de emplasto de madera no el de argamasa el de argamasa el de argamasa por argamasa y hay algo más no, no hasta que hasta que tenías tú Rodrigo yo no me acuerdo ya, tío 60 y pico 60 tengo de mampostería, ¿no? de leer todo o sea, de todo también de arquitectura? no, ¿no? no, de esta arquitectura la de toda ahora sí que acojona hostia la puta este es más grande sí, lo sé cuadra con el almacén queda bien, tío o sea, queda ese espacio para poner carros ese espacio va a venir de puta madre para poner los carros ¿dónde? ¿dónde? coño, pues este espacio entre el almacén y taller de asedio poner los carritos ahí con materiales entonces, loco y qué más nada más yo creo sí, hasta que no tengamos ya para las plantas mira, mira que viene acá a la casa mira, mira, mira asómate, asómate cuidado, que hay alguien qué cabrón qué cabrón qué cabrón establo grande casa más grande casa más grande no creo, ¿no? pero establo grande es que el establo ya el establo ya aquí no cabe iría ahí afuera así que por ahora no a ver ¿qué pide el establo grande? el horno de pudelación podéis hacerlo, ¿no? sí granero grande pero es que no lo tenemos aplanado, tío tenemos que aplanar mucho ya, tío para poder empezar a plantar cosas hombre, para plantar cosas pero hay que cerrar primero, tío a ver una cosa, una cosa y si tiramos la mierda esa de entrenamiento de caballo y plantamos ahí algo ¿plantamos ahí un granero grande o un establo grande? no, no va a entrar como no quitemos casas y les metemos esto graneros no hay, eh grandes el establo grande que supongo que será será lo mismo pero si el establo el establo es en es en diagonal no en tan ancho yo creo que cabe si lo que da mira, a ver pero es que el problema es un 5 por un 5 por 7 u 8 un 5 por 7 no, 5 por 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coño, hay 8 hasta la casa hombre yo por ahora tenemos mucho que es como la mitad es como la mitad de la base casi ya, pero si este no va en tren a caballo y aquí esto no va a servir para tren a caballo esto es más fácil ya, bueno, pero esto es más fácil plantarlo en el verde de afuera igual el chisme es el muro hay que traerlo más para acá no, porque cuando construyamos el puente levadizo ¿me entiendes? por ahí no, por ahí no bueno, pues para entonces para cuando lo vayamos a construir que tardará mucho lo destruimos ¡ar carajo! que ahora me gusta aquí que me lo dejeis que no le... si tenemos para tirar y construir lo otro si esto se construye con 4 tablas ¿cómo que con 4 tablas? si no pide regimiento se metió en el verde adiós con lo que me costó pavimentarlo pues ya está por ahí pues está pavimentado por ahí mira a ver si puede aquí construir eso ¿dónde? afuera pero tiene que dejar uno aquí atrás me da que no a mí también se te tiran los árboles no, no es por los árboles ¿por la casa? es por la casa hay que tirar las casas o a chuparlas ¿qué lo quiere? como es a lo largo ¿qué lo quiereis? ¿a lo largo de aquí para allá? claro de aquí hacia la rampa ya, pero tiene que dejar un espacio aquí porque si se acaban los muros ¿qué? ¿de aquí a que saquemos los muros? ch, te que deje uno tío que va a costar luego levantarlo es mejor ya que quede intentar que quede más o menos cuadrado que... ¿y si no de dónde tiramos la casa? ¿que habrá terreno para construir casas? si no los metemos dentro tío tengo autoridad 26 tú tienes más autoridad deberías haberlo tirado tú yo tengo un poco de autoridad yo he encontrado mi caballo perdido ¿la autoridad para qué sirve? para mierda automáticamente automáticamente no sirve para nada se supone se supone que es para poder destruir para mostrar batalla para feudo eliminar y ya está pero es que ya al 30 y todo eso no te dan nada o sea que al cero ya lo tienes todo como mucho hacia ahí no os entra os entraría si destruís las casas ¿qué es? ¿no entras y aquí? no porque no no entras tendrías que quitar la rampa y todo joder pues si que es grande el puto tablo grande ¿que es larguisimo? ¿que es larguisimo? ¿que es larguisimo? catorce es catorce de largo y uno y cinco de ancho hay que destruir dos casas dos casas que buena puta una es tuya ¿no? si si lo acabo de contar lo acabo de contar son dos casas la segunda es la mía la de media es la mía ya sabes donde va a ir ¿no? quitar la primera a ver si me deja con la primera a lo mejor me deja si te talamos los árboles no los árboles ah bueno si me taláis los árboles si claro pero nada pegues que es mejor tirar las dos casas y pegarla más para allá deja todo uno ya para ver si nos deja para finitivo que tal pero si no que ya nos lo plantará tío que tampoco pasa nada si no si no que derrumpéis la primera casa lo puedo hacer pues que ¿quién es? luego igual le matan no tiene casa es que ya te buscas la casa de esta nooooh espérate se lo digo pues eso también puede ser otro día tampoco para eso lo digo que igual es mejor decírselo y llegar a la concluir que te tienes que mudar no lo digo se lo hace yo es que yo pienso más en tirar casi las dos casas y que quede más cuadrado que una Porque si lo llevamos Aunque sea Le pegas a la otra casa Le llevamos más para allá Por si cuando crezcamos esto A ver si no Luego no hay que tirarlo No me aseguro que hay que tirarlo Esperamos que no Es que ¿Qué más hay? Es que no hay más El molino Ah, pues mira Planta ahí el molino Chupadla Plántala ahí Hombre ¿Dónde? Ahí, ¿dónde estás? Ahí, Cabrano Espérate Que también es grandecito Me cago en la puta con el molino A ver Y el torreón, chico Y el torreón, chico Que va ahí Las costillas es plantar cosas, tío ¡Claro que sí, tío! Y si no Me planto un almacén O me planto algo Se me había ocurrido otra cosa ¿En qué era, tío? ¿Qué más caballi? ¿Qué forma más rara tiene el...? ¡Ah, una escuela! ¡Coyo! Pero esa la puedo plantar yo Ya, ya, por eso digo Que plantamos lo menos otra escuela aquí Para que los novatos plenos Ya veremos La entrada sería, mira La entrada del molino Bueno, mando una foto mejor Uy El molino es corta el... El de esto La muralla Que es mejor Igual es mejor ponerle un poco más lejos la muralla Ah, no, mira Aquí aquí queda todo guapo Vamos a dar Ver, 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 ver Bueno, o eso, creo Chico, qué sentido Tico, lo que tenemos ahí dentro tenemos para construir Y pedirá de dominio, así que Sí, las grandes cosas que se ha puesto Pide de dominio Ya iremos a por ello El molino es que mola, tío La verdad que mola Ya te digo, le miras para arriba Madre mía ¡Plántalo! ¡Plántalo! ¿Entendéis eso? ¿Una entrada aquí? Y la del almacén Es que eso tiene el propio almacén, ¿sabes? Encima ¿Ah, sí? Sí El molino tiene su almacéncito Chico, pero bueno Bueno, es para... Es para grano, o sea... Claro, claro Pues ya está El carro de 1200 Que está lleno ahí de putos grano Que hemos robado Para dentro del molino Lo que no sé por qué No me deja construir lo que es afuera Bueno... Te deja construir La zona importante Pero como también pilla de la zona menos importante No me deja Eh... Pues colega, míraselo Míraselo las estadísticas Que a lo mejor las has dado solo para el verde verde ¿Y eso se puede? ¿Solo dar para el verde verde? ¿O solo para otro? Yo creo que no Sí, sí, sí Puedes dar rango Para que solo manipulen cosas aquí O allí Pues no tengo ni puta idea ¿Esto pondrá otra vez? No, no me deja No sé No sabes mirarlo, ¿no? Vaya, hombre, coño Ojo, este solo tengo puesto el de terraformar Y el de construir Así que no hay más El otro es el de entrar El de poner personal claims Y el de causar los objetos Pues no sé Como coño A lo mismo es aumentándole rango Que soy caballero O que soy de eso Carácter Es que a mí me pone que eres rey Pero yo tal ¿Que soy rey yo? Sí Ah, bueno, claro Rey de lo mío, claro Es que a mí me sigue diciendo Que eres de los suyos De los tíos Claro, claro Es que no lo puedo entender Es carácter Es carácter O sea... Sí, sí Pues vaya put*** Que no sé Que no puede aplantarnos Igual el rey lo sabe hacer de verdad, tío Bueno, pues otra vez será Otra vez será El caballo, ¿cuál es este? Este Jo, te lo tengo que dar Había cogido cariño Yo voy a acabar la muralla de pitego De madera ¿Qué estaba haciendo? Que estaba ahí dándole Que te he pegado la piedra, ¿no? Bueno, ahora estaba cambiando las esquinas Se estaba poniendo primero de esto De madera Sí, porque como es tan simple ahora Pide quinceleños solo Digo, lo hago así y luego ya cuando tenga mal La que es una put*** es la diferencia que hay para poner con el huequecito Que son cincuenta Ah, eso sí Bueno, pero eso está como antes, en verdad Ya, pero yo no lo entiendo, tío No lo entiendo la diferencia Porque aquí, por ejemplo, nosotros Hemos plantado Hemos plantado los muros nosotros aquí Y los que faltan Y los que faltan de poner son No estar Lo gracioso es eso Que los que tienen más madera Te pide menos Que el del hueco Que te pide más madera Sí, sí No tiene sentido Bueno, yo me voy para adentro Que apago Sí, no, hay que desconectarse ya Que mañana hay que currar Ah, pensaba que hubiese ido a por granito Sí, hombre Ahora voy a ir a por granito Esto está loco Hombre, claro Ya le estás haciendo una foto al dexto Si quieres Ah, lo que hace falta Claro No, no, no me voy a entrar Ah, vale, vale Madre mía No ha puesto la base Patas arriba Mira Pues nada Si hay algo ya me decís Yo me voy, ¿vale? Yo le voy a meter fuego Con tu permiso le voy a meter fuego Venga Hasta luego, gracias Hasta luego Ya sabéis, eh Rodri Adiós Yo también me voy Madre mía No me quiero imaginar El torrano ¡Coño! Adiós